Muy buenos días para todos, qué bendición de Dios poder iniciar la mañana con salud después de haber tenido la oportunidad del descanso merecido que restaura nuestras fuerzas para seguir trabajando. Hoy es el día domingo, día en el cual estamos invitados a acercarnos a participar en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Allí el Señor nos espera para alimentarnos con su palabra y para alimentarnos también con su cuerpo y con su sangre. Para este saludo me encuentro con Monseñor Omar Mejía, el arzobispo de la Arquidiócesis de Florencia. Monseñor, ¿en qué parte está esta Arquidiócesis? Para la gente que a lo mejor no sabe que existe. Bueno, está en el sur de Colombia, en el departamento del Caquetá, donde comienza precisamente el territorio amazónico de nuestra bellísima Colombia. Allí estamos nosotros y otras dos jurisdicciones eclesiásticas, San Vicente del Caguán y Leguizamo que tiene también el municipio de Solano que pertenece al Caquetá. ¿Podemos decir que Florencia es una Arquidiócesis de misión? Desde luego, desde luego. Siempre lo ha sido y sigue siendo un territorio misionero. Allí serán bienvenidos también los que quieran venir a prestar ese bello servicio. Bueno, Monseñor, hoy muchas personas se acercan a nuestros templos, a nuestras capillas para escuchar la palabra de Dios. Un abre bocas a esta palabra de hoy. Bueno, pues como siempre, la liturgia del tiempo pascual nos enriquece muchísimo porque nos pone frente al misterio de la resurrección de Jesús y pues nos va mostrando cómo Él, ahora resucitado, ya no es simplemente el amigo, no es simplemente el maestro, ahora es el Señor. Entonces, una de las convicciones que tenemos que tener y que debe incrementarse en este tiempo litúrgico de la Pascua es saber que Jesús es el Señor y que precisamente como hoy, por ejemplo, en el Santo Evangelio, Lucas 24, 35 al 48, en la continuidad de los discípulos de Maús, Jesús se les presenta ahora a todos los discípulos y les dice que no tengan miedo. El miedo sabemos que es perturbación angustiosa del ánimo y el miedo genera en nosotros situaciones gravísimas e incluso que nos pueden llevar a enfermedades mentales. Pero Jesús siempre nos está invitando a que erradiquemos de nosotros el miedo. ¿Cómo hacerlo? Un encuentro personal con Él, resucitado. Y en el Evangelio de este domingo, precisamente, les dice a sus discípulos y que es un mensaje para nosotros, nuevamente, es la paz a ustedes. ¿Qué tanto la necesitamos hoy? Él siempre nos trae su paz. Él siempre nos trae su presencia, su acompañamiento. Y este acontecimiento de saber que Jesús es el Señor, que Él ha resucitado, que nos trae la paz, que erradica de nosotros el miedo, nos trae una característica muy bella que no podemos perder a pesar de las dificultades que podamos tener. La alegría. Él siempre gesta en nosotros, nos trae, nos produce la alegría. Todo encuentro que genere paz, que erradica de nosotros el miedo, termina con ese signo tan bello de la alegría. Y esa es la fiesta que celebramos precisamente en este tiempo litúrgico de la Pascua y que tendríamos que celebrar como cristianos católicos todos los días cuando participamos de la liturgia y cuando participamos de un grupo de oración y cuando hacemos nuestra oración personal. Monseñor, muchísimas gracias por esta hermosa catequesis en este tercer domingo de este tiempo de Pascua. Lo invito, Monseñor, para que impartamos la bendición. Claro que sí, querido hermano. Después de haber invocado la intercesión de nuestra madre, la Santísima Virgen María, que ella nos cuide, nos proteja siempre y que cuide nuestras familias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted. Amén. Feliz domingo para todos, lleno de paz y de alegría. Dios les bendiga. Monseñor, Padre, Hijo y Espíritu Santo.